Música Doña Claudia Doblez Camargo El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Fernando Cruz La señora magistrada presidenta A.I. del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora La señora vicepresidenta de la República, doña Epsi Campbell La señora ministra de Cultura y Juventud, doña Silvi Durán Señoras y señores diputados Señor presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Don Alexander Solís A nuestros invitados especiales, a todas y todos, muy buenos días Un saludo especial además a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales, redes sociales Y por supuesto por el Sistema Nacional de Radio y Televisión CINART Costa Rica Medios Les solicito por favor muy respetuosamente nos pongamos en pie Escucharemos las notas del himno nacional de Costa Rica En virtud y cumplimiento de las normas sanitarias Les solicito por favor a quienes nos acompañan de forma presencial Abstenerse de entonar nuestro himno nacional ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Pueden ocupar nuevamente sus espacios. Hemos tenido que recorrer un largo camino para llegar donde estamos hoy. De nuestros antepasados, no solo heredamos nuestra vocación civilista y pacifista, heredamos también coraje, valentía, picardía y tenacidad. Hoy, desde nuevas trincheras que nos han hecho extrañarnos de forma física y que nos han enfrentado a nuevas adversidades, celebramos a todos aquellos que contribuyeron a convertir los más idealistas pensamientos en toda una realidad. A nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, tatarabuelos, a los padres de la patria como la conocemos hasta el día de hoy. En una hora así, sin guerra. Y la guerra no va a matar, su herida. Sufre usted, sufre su familia, sufre sus tíos, sus sobrinos, sus nietos. Todos sufrimos en un país de la ciudad. Para mí, una guerra no es una vida. O sea, no es vida. Y no es bonito ver caer su familia, su amigo, en una guerra. En el 48 yo tuve mucho, mucho trabajo. Yo no combatí porque es que yo fui el mandadero. Y una vez me hicieron una entrevista a unos comandantes y me dicen, no, usted no fue el mandadero, usted trabajó en el servicio de inteligencia. Y así es que yo trabajé haciendo mandados. Y nos fuimos a un llano a dormir y aquello era una iluminaria, como era el 7 de diciembre, muy bonito aquello. Y un olor al café. Quemaron 10.000 sacos de café para exportar. Quemaron todo el beneficio. Y quemaron un teatro que tenía Don Jorge Celedón, que con toda la pata, como en los teatros de San José, de dos pisos. Eso lo quemaron, solo cenizas quedaron y seis casas de peones. Y nosotros lo quemaron, aquel olor al café, y ese día no habíamos tomado café en todo el día. Y vieran qué olor al café. Yo me iba como, claro, nerviosa y de todo, que me pasara algo. Pero gracias al Señor no me pasó nada. Y cumplí, cumplía. Y iba. Y yo madrugaba con los zapatillos en la mano. Allá había un pozo de agua donde había que pasar, porque era puro barriar, aquel no había carretera. Entonces yo llevaba un pañito, me limpiaba los pies, me los lavaba, los metía en la poza y dejaba el pañito escondido para volver a regresar y así. Aquí tengo, esta es la historia del Caribe. Este es de don Miguel Sarguero, la historia de todos los libros. Todo esto lo he leído yo, todo lo leo. Me encanta leer. Esta es la historia del Caribe con todos los, aquí que, vean todos los compañeros, los que han trabajado en el Caribe, todos están aquí. Aquí los tengo. Y este es el que aprecio. Toda la historia de don Pepe, aquí, aquí viene y tengo todo. Aquí tengo, aquí estoy con compañeros, que aquí existen unos, los otros no. En Costa Rica, Figueres dijo, no voy a mandarle el ejército de Perú, no voy a mandar a la policía a que me defienda, sino que si me quieren defender, que me defienda el pueblo. Y entonces fue así, como a un llamado del presidente, se comenzaron a unir en Costa Rica grupos de voluntarios. Había voluntarios en Heredia, en San Ramón, aquí en Santo Domingo y en San José especialmente. Esos voluntarios eran parte de los empleados de la Asamblea Legislativa, incluyendo los diputados, empleados del INSS, empleados de Saludidad, empleados de Obras Públicas, empleados de varias cuestiones. En un total nos logramos reunir, previo a eso, 176 personas. En las vacaciones mi papá me sacaba de, cuando se van a las clases me metía a Obras Públicas. Yo era ayudante, de ayudante, de ayudante, de mecánico, de Obras Públicas. Lo primero que hizo Figueres, así que se consolidó la democracia, fue abolir el ejército. El ejército lo había hecho Figueres para combatir en el 48, pero una vez que pasó el 48, que ya todo estaba en calma, entonces Figueres abolió el ejército. Por eso, eso es lo que se celebra todos los primeros de diciembre, ahí en el museo, que lo celebrábamos. Ahora este año parece que no, ¿verdad? Así es que, y no me arrepiento, si hubiera que volver a hacer las cosas que hicimos, las volvemos a hacer, con tal de que Costa Rica siga con la democracia que tenemos, ¿sí? Porque nosotros, sea como sea, nos costó 15 muertos y un montón de heridos, pero le pusimos la cereza, el pastel de la democracia en Costa Rica. Ya de ahí para acá, nunca volvió nadie a intentar invadir a Costa Rica, ni jugar con la paz de Costa Rica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aprovechamos este espacio para enviar un caluroso saludo a Doña Aurelia, a Don Álvaro, a Don Andrés, a Caliche y a Don Rogelio, quienes pudimos observar en este video, y por supuesto a todo el grupo de excombatientes, quienes para salvaguardar su salud, nos acompañan esta mañana de forma virtual. además me permite extender un cordial saludo al señor diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Don Eduardo Crucian, quien se ha integrado a este acto protocolario. 72 años después de aquella decisión valiente, nos enfrentamos a nuevos desafíos con el mismo coraje, con disciplina y con el optimismo que movieron a todos aquellos que nos precedieron. Las trincheras son nuevas, pero de estos retos y de nuestro espíritu alentador, saldrá siempre con vigor lo mejor del ser costarricense. Con ustedes en el uso de la palabra, el señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Muy buenos días, señor Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, señora Claudia Dobles Camargo, primera dama de la República, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Fernando Cruz Castro, señora Eugenia Zamora Chavarria, presidente en ejercicio, magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, señor Eduardo Crucian Smith, diputado presidente de la Asamblea Legislativa, señora Silví Durán Salvatierra, ministra de Cultura, señora Epsi Campbell, perdón, omití su nombre, vicepresidenta, primera vicepresidenta de la República, señoras y señores diputados y diputadas, señora Rocío Fernández, directora del Museo Nacional, excelentísimos señores y señoras embajadoras, honorables jefes de misión, jefes de organismos internacionales, señores ministros, ministras, presidentes y presidentas ejecutivos, queridos excombatientes y sus familias que también nos acompañan de modo virtual. Celebramos hoy 72 años desde que la Junta Fundadora de la Segunda República, liderada por don José Figueres Ferrer, don Pepe, tomara una de las decisiones más visionarias y valientes que un equipo de liderazgo pueda tomar cuando se trata de recuperar a un pueblo de un desastre. Y sí, de un desastre, porque los conflictos armados también se catalogan como desastres y son de los desastres más complejos que debemos enfrentar desde la asistencia humanitaria. Y justo la decisión de don Pepe, con mazo en mano y la entrega de este sitio, otrora símbolo de guerra, a la recién fundada Universidad de Costa Rica para que aquí se instaurara el Museo Nacional, como muestra de que la solución de los conflictos por medio de las armas sería para nuestro país historia. Esta decisión cambiaría la jerarquía militar y los soldados por más maestros, más médicos, más enfermeras, más policías civilistas, más trabajadores humanitarios dedicados a proteger a la comunidad, más abnegados cruzrojistas, bomberos, ambas instituciones de las cuales me enorgullece haber pertenecido. Don José Figueres Ferrer dio el mazazo que ejemplificaba la abolición del ejército como un gesto de paz a la humanidad. Esto también nos dio mayor solidez al Estado para la inversión social. Enfocamos los recursos al bienestar de los y las costarricenses en educación, en salud, en desarrollo. El tiempo fue el mejor testigo y eso lo vemos hoy día como una mayor inversión en salud y en educación han sido el instrumento fundamental con el que libramos esta lucha desde el 6 de marzo y un poco antes porque ya en enero las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo iniciamos la preparación para enfrentar esta pandemia. Pero a partir del 6 de marzo solamente la gran capacidad que tiene nuestro sistema de salud, la gran capacidad que tiene nuestra población para aprender, para enseñar, para transmitir ese conocimiento y esa capacidad de respuesta nos ha permitido enfrentar esta emergencia sin precedentes. Nadie de nuestra generación estaba preparado para enfrentar una emergencia mundial. Las operaciones de respuesta a desastres se fundamentan en la capacidad logística, en el manejo de la información y en la disponibilidad de recursos extraordinarios para enfrentar esas situaciones. Muchísima de esa capacidad de respuesta depende también de la participación de países amigos, de la asistencia internacional. Pero en un mundo donde todos los países estamos manejando una emergencia la situación logística se vuelve más compleja. La información que fluye de múltiples fuentes también se convierte en un caos dentro de la situación de emergencia. Hemos enfrentado esta situación de emergencia de la forma más equilibrada posible. No hemos tenido toques de queda, no hemos tenido confinamientos totales. Hemos ido tomando las decisiones que nos han permitido reducir la transmisión del virus, tomar acciones en los momentos adecuados, ampliar la capacidad de los servicios de salud y sobre todo preparar los escenarios para avanzar en un modelo de gestión compartida. Un modelo de gestión compartida entre autoridades municipales, empresa privada, comunidad. Costa Rica trabaja y se cuida. Es hoy un modelo que nos permite trabajar en cada una de las zonas donde se puede identificar las fuentes de riesgo. Pero en este modelo de gestión compartida la población, la comunidad tiene el rol preponderante. De nada nos sirve generar capacidades de respuesta si la gente sigue incumpliendo las medidas sanitarias. Por eso tenemos que convertirnos todos y todas en ese gran equipo de trabajo que marque la diferencia en esta nueva lucha que tenemos contra una nueva amenaza. Muchos de ustedes se preguntarán hoy qué tiene que ver la abolición del ejército con la tensión de las emergencias. Yo voy a tratar de explicarlo muy sencillo. Cuando no se dispone de la capacidad logística que supone tener unas fuerzas armadas robustas, la tensión de los desastres se puede tornar más compleja, muchísimo más compleja. La movilización de los recursos, la movilización de personas, la disponibilidad de sitios para poder atender a las personas tanto por una inundación como para también poder aislar a las personas positivas por COVID que no tienen condiciones sanitarias para hacer la cuarentena en sus casas supone una logística mucho mayor. Por eso nos correspondió como país organizar un modelo fundamentado en la capacidad local, en la capacidad comunal y en la capacidad de todas las instituciones del Estado costarricense para poder sobrellevar las acciones que supone la respuesta a situaciones de desastre en una región altamente vulnerable. Sismos, erupciones volcánicas, inundaciones y muchas otras amenazas, incluidas las amenazas biológicas como las que nos exponemos hoy, es lo que nos ha permitido enfrentar de una forma rápida y oportuna los eventos adversos que caracterizan nuestra región. Dicho sea de paso, esto nos valió en el año 1994 el reconocimiento mediante el Premio Internacional Sasacagua a la gestión de riesgo de desastres para Costa Rica, uno de los pocos países que han sido merecedores de este premio. Hace 72 años nuestro pueblo logró obtener una marcada identidad de paz ante el mundo y eso nos ha caracterizado a lo largo de la historia. No hay camino para la paz, la paz es el camino, frase de Mahatma Gandhi que me hace reflexionar sin lugar a dudas y vincular los hechos que hoy nos reúnen con la salud, la educación como elemento clave que nos ha permitido delinear el camino de la prevención en nuestro país. Los costarricenses sabemos que disponemos de uno de los sistemas de salud pública más robustos del mundo, pero también en materia de gestión de riesgo a desastres la prevención ha sido nuestro camino. En los años 70 creamos un código sísmico que hoy día es uno de los códigos más robustos también del mundo y nos ha permitido reducir cientos de muertes y pérdidas en diferentes terremotos a lo largo de los últimos 50 años. En este 2020 hemos tenido la oportunidad de ver cómo la solidaridad la solidaridad perdón la unión y la unión para la acción humanitaria han sido yunta indivisible para un buen desempeño en el manejo de la pandemia y este enlace de esfuerzos que hemos construido por los últimos años nos ha dado muy buenos resultados. Hemos visto alcaldes, alcaldesas al frente liderando los comités municipales de emergencia. Hemos visto a las instituciones del Estado y personas destacadas dando lo mejor de sí sin tregua en estos casi 10 meses de ardua labor. Durante las últimas semanas tuvimos también que enfrentar en medio de la pandemia eventos de inundación. Quizá no al nivel tan catastrófico del resto de Centroamérica, pero más de 300 mil personas en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos han enfrentado consecuencias que han demandado una respuesta oportuna en medio de la pandemia. Misma que nuestros héroes humanitarios han enfrentado con las mejores armas que disponemos, la abnegación y la humanidad, esa dedicación al prójimo. Vivimos en una tierra donde nuestros policías guardan la vara policial y el arma para en su lugar cargar alimentos y medicamentos para llevar a las personas afectadas, no solamente por la pandemia, sino también en cualquier situación de desastres. Podemos ver a un policía, a una policía, llevando en un brazo a un niño y en el otro brazo a su hermanito, porque no ocupa llevar un fusil de asalto ni granadas en su pecho o en su cinturón. Por eso pueden llevar a esas personas al resguardo, no requerimos apertrecharnos para esos menesteres. Es así como en lugar de tener nosotros soldados en la primera línea de batalla contra la pandemia y otras emergencias, destacan personas, entre ellos médicos, enfermeras, policías, bomberos, cruzrojistas, personal administrativo de las diferentes instituciones y municipalidades, personal penitenciario y comunidades quienes día a día luchan por el bienestar de Costa Rica. Para ellos, nuestro reconocimiento sincero. Esta lucha no termina. Aún debemos seguir librando la batalla diaria, tomando las medidas necesarias y cumpliendo los protocolos sanitarios con la esperanza de que todas y todos seamos responsables al actuar de la mejor manera para evitar más muertes por la COVID-19. Hemos perdido más de 1,500 vidas en esta pandemia y no podemos permitir que nuestros seres queridos sigan muriendo a causa de esta enfermedad. La solución está en nuestras manos. Somos responsables cada uno y cada una de nosotros de mantener siempre la guardia en alto. Falta menos, pero esto aún no acaba. Tengamos presente esta visión de bienestar social que tuvo Don Pepe. Sigamos luchando como fuerza ciudadana para poder librar esta batalla con las mejores herramientas con las que cuenta el país. El compromiso, la solidaridad, la humanidad, la empatía y la innovación. No bajemos la guardia para que Costa Rica trabaje y se cuide. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a usted, señor presidente ejecutivo. Nos acompaña esta mañana un nuevo grupo de combatientes. Nuestra primera línea de defensa en medio de la pandemia se ha convertido en esa nueva y heroica generación de costarricenses que con su ejemplo reflejan lo mejor de nuestra patria. Este es un homenaje a hombres y mujeres valientes que cada día arriesgan con coraje y determinación sus propias vidas para salvaguardar el más preciado tesoro, nuestra salud. Es por ello que en cumplimiento de lo estipulado en el decreto 36301 de diciembre del 2010, el presidente de la república ha decidido otorgar la condecoración al mérito en la paz y la democracia a una serie de destacados funcionarios en nuestra primera línea de defensa a quienes iremos conociendo uno a uno. En primera instancia les voy a solicitar por favor un fuerte aplauso en la memoria del doctor Jaime Solís Quesada, médico especialista en cuidados intensivos del hospital San Juan de Dios y en su persona a todo el equipo médico que está en nuestra primera línea de defensa. Jaime fue padre, esposo, profesional, maestro y amigo. ¿Qué se puede decir de un ser humano maravilloso que tuvo una vida plena, que entregó valientemente en la atención de esta terrible enfermedad y que ha cambiado completamente nuestra percepción del mundo y de ver, de ser y de actuar? Don Jaime inició su andar como profesional en la Caja Costarricense del Seguro Social en el año 1989. Hizo su servicio social en Turrialba, época la que recordaba con gran nostalgia. Luego de concluir una especialidad en medicina crítica y cuidado intensivo, trabaja en el servicio de emergencias del hospital San Juan de Dios y luego unos años más tarde llega a la unidad de cuidados intensivos, la que sería su segundo hogar y donde concechó grandes amistades y afectos. Mismos que en manos de todos los colegas y el personal dieron durante esta enfermedad y estos colegas y amigos despidieron a Jaime tristemente el pasado 22 de octubre pero estará siempre en sus corazones y jamás será olvidado. El texto que les acabo de leer ha sido escrito en su honor por la doctora Linette Piedra, médica especialista en medicina crítica y cuidados del hospital San Juan de Dios y el doctor Ignacio Sileski, jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital San Juan de Dios. Les solicito por favor ponerse en pie en memoria de este gran médico, el doctor Jaime Solís Quezada, por favor, brindemos un fuerte aplauso para todo el equipo médico en la primera línea de defensa. Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares. Iremos conociendo uno a uno a las personas condecoradas que nos acompañan esta mañana. En primera instancia deseamos llamar a la doctora Alexandra Sánchez Fernández, funcionaria del Ministerio de Salud y jefe de la unidad de rectoría de salud de la región Huetar Norte. La doctora Sánchez es originaria de San José pero con un corazón sancarleño. Hace 38 años ofrece sus talentos y capacidades profesionales en el Ministerio de Salud, inicialmente como odontóloga y posteriormente en la labor de rectoría de la salud de la región Huetar Norte. Por su vocación de servicio abierto a las necesidades de los ciudadanos ha sido una profesional identificada con las aspiraciones sociales de una salud de calidad que se ha puesto en manifiesto en el presente año con una probada entrega al enfrentar desde su responsabilidad en la jefatura de la unidad de rectoría del Ministerio de Salud Huetar Norte. Todos los compromisos que la emergencia nacional por el COVID-19 ha significado para los funcionarios de salud. Estas tareas las ha realizado con denuo. Además, más allá de los horarios y logrando el sabio equilibrio con su vida como madre de dos hijos. Su entrega ha sido motor para los demás miembros de la dirección regional para el trabajo en beneficio de la salud de las personas en toda la zona norte ante la amenaza de la pandemia. Un fuerte aplauso por favor para la doctora Alexandra Sánchez Fernández. De seguido llamamos al señor Ricardo Salazar Cruz, oficial de enlace de la Comisión Nacional de Emergencias. En julio de 1996, la CNE tuvo la dicha de contar con un nuevo miembro en su equipo y no llegó cualquier integrante. Llegó un profesional y un ser humano con características excepcionales que desde el primer día y por más de 22 años ha mantenido con espíritu de servicio desarrollando con empeño y dedicación y arduas horas de trabajo un servicio desinteresado y sincero para las personas y las comunidades más vulnerables en los momentos de emergencia. Llegó a la Comisión Nacional de Emergencias de paso, como decimos popularmente, sustituyendo a un periodo de vacaciones y como operador de radio y se mantuvo ahí hasta diciembre del 2010. A partir de esa fecha inicia un nuevo reto como oficial de enlace de la unidad de operaciones. Su personalidad y carisma y colaboración no solo es alabada por sus compañeros de trabajo sino por los representantes de otras instituciones que encuentran en Don Ricardo una persona colaboradora, un profesional incansable y versátil. Don Ricardo es un trabajador sensible ante el dolor y la necesidad de las personas, lo que le ha valido en este año 2012 para asumir junto con su equipo de trabajo a nivel nacional una de las tareas más retadoras la atención de la pandemia pero además junto a la influencia indirecta del huracán Eta y Iota. Un funcionario público sin horario compartiendo su pasión también como esposo y papá, hermano y compañero. Un fuerte aplauso por favor para Don Ricardo. Seguidamente llamamos a Gidget Chávez Valverde Funcionaria Policial de la Policía Penitenciaria Forma parte de la Fuerza de Tarea para la Atención del COVID-19 que es un grupo que organizó la dirección de la Policía Penitenciaria para atender de manera puntual las necesidades que se enfrentarán en la pandemia en los centros penitenciarios del país con motivo de la pandemia. La agente Valverde ha tenido una participación de gran impacto operativo realizando acompañamiento esmerado del personal policial en los centros donde inician los brotes pandémicos. Gracias a la labor realizada por esta funcionaria policial quien además sin un título en enfermería se abordaron y reforzaron de manera significativa las medidas de protección del personal policial generando la previsión del contagio entre las personas que viven diariamente en los centros penitenciarios. un fuerte aplauso por favor para la agente Chávez de seguido llamamos al doctor Luis Enrique Fernández Rodríguez del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica El doctor Fernández es bombero con 38 años de servicio los últimos 10 como bombero permanente y coordinador de la unidad operativa de emergencias y de rescate El doctor Fernández y su equipo iniciaron su preparación incluso antes de la pandemia se diseñó una propuesta institucional sobre la creación de un centro médico exclusivo para la atención de pacientes COVID se dio el apoyo en la instalación del hospital móvil del hospital de niños para la atención de pacientes COVID-19 y también se propuso la instalación del hospital móvil de heredia la unidad a la que pertenece don Luis además no dudó en apoyar en la transformación del cenare al CEACO y en la revisión de equipos y la conversión de vehículos la creación y revisión de procedimientos la capacitación de operadores en unidades de ambulancia la colaboración en el proceso de certificación de operadores de vehículos de emergencia además esta unidad apoyó a la unidad del trauma del hospital nacional de niños y a diferentes servicios de emergencia de la caja costarricense de segundo social han colaborado también en el traslado de pacientes en condición crítica la capacitación y preparación del personal del servicio de vigilancia aérea sobre la prevención y protección del contagio de SARS-CoV-2 la desinfección de aeronaves además este equipo de toda esta abnegada labor hacen asesorías al personal del SINAC y del MINAE por favor un fuerte aplauso entonces para el doctor Fernández y en su representación para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica llamamos de seguido a la Cruz Rojista Jenny Jiménez de la Benemérita Cruz Roja Costarricense esta joven de 28 años y recién los acaba de cumplir el 28 de noviembre vecina de Atillo voluntaria en la Cruz Roja Costarricense a partir de mayo del 2012 e inicia su labor como funcionaria asalariada de la Cruz Roja Costarricense en el 2018 ha estado helada cinco veces por contacto con pacientes que no sabían no informaron que eran positivos por COVID en su último aislamiento lastimosamente Jenny sufrió una neumonía que la tuvo incapacitada por un mes y hospitalizada por 10 días vive con sus hermanos y su madre que la apoyan en la economía familiar se ha distinguido con sus compañeros de trabajo por un carácter afable por un carácter afable y positivo por su gran compañerismo y por un magnánimo sentido del deber con la humanidad un fuerte aplauso entonces por favor para esta funcionaria de la Cruz Roja Costarricense la señorita Jenny Jiménez por último de forma presencial llamamos al frente al comisario Daniel Calderón director general de la Benemérita Fuerza Pública su larga trayectoria y formación y experiencia policial con más de 20 años de servicio al país le han permitido coordinar de manera efectiva las acciones operativas de los cuerpos policiales en el país en estricto cumplimiento con las directrices para el abordaje de la emergencia nacional provocada por el COVID-19 su labor de coordinación en materia de seguridad ciudadana trascendió una reciente pandemia guiando las acciones de aplicación de las medidas sanitarias en comercios parques centros de recreo y fronteras velando siempre por la seguridad y la protección de cada uno de los costarricenses esto se dio en medio de una precisa coordinación de todos los cuerpos policiales del país en operativos de resguardo fronterizo en las fronteras tanto norte como sur la restricción sanitaria los convoyes de transporte terrestre internacional las cuarterías y las intervenciones en el sector agropecuario un fuerte aplauso por favor entonces para el comisario Jalde agradecemos al señor presidente y a la señora primera dama si gustan pueden ubicarse en sus espacios y con el mensaje oficial en conmemoración de los 72 años de la abolición del ejército en Costa Rica escucharemos al señor Carlos Alvarado Quesada presidente de la república gracias muy buenos días para todas y para todos señora Claudia Dobles primera dama de la república señor Fernando Cruz magistrado presidente de la corte suprema de justicia señora Eugenia Zamora magistrada presidenta AI del tribunal supremo de elecciones señor Eduardo Cruxen presidente de la asamblea legislativa señora Epsi Campbell primera vicepresidenta de la república señora Silví Durán ministra de cultura y de juventud a los estimados señores diputados y a las estimadas señoras diputadas que nos acompañan el día de hoy al señor Alexander Solís presidente de la comisión nacional de prevención de riesgos y atención de emergencias a la señora Rocío Fernández directora del museo nacional a las personas hoy condecoradas a la doctora Alexandra Sánchez al comisario Daniel Calderón al agente Giet Chávez doctora Wyn Chin Chang Chen en representación de su familia del doctor Solís al doctor Luis Enrique Fernández a la señora Jenny Jiménez y al señor Ricardo Salazar también de forma remota al consejo de gobierno que sigue esta transmisión a los excelentísimos señores y señoras embajadoras honorables jefes de misión y jefes de organismos internacionales cónsules honorarios acreditados ante el gobierno de la república a los queridos excombatientes y sus familias y a los costarricenses y las costarricenses que siguen este acto solemne y tan importante para nuestra vida democrática mis padres tienen en este momento rondan los 72 73 años un poquito más mi papá ellos como niños y su generación todos sus coetáneos les correspondió ser la primera generación de niños y niñas de Costa Rica que crecieron sin saber lo que es un ejército probablemente la generación que todavía nos acompaña y nos enriquece con su sabiduría y con su amor muchos como los excombatientes si recordarán lo que era tener un ejército pero ya cualquier persona en Costa Rica que tenga 72 años o menos no sabe que es eso y pronto por la propia naturaleza del tiempo no habrá en Costa Rica una persona que sepa lo que es vivir con un ejército con fuerzas armadas ya no habrá una persona por el propio paso del tiempo la mayoría que estamos acá compartimos esa dicha y sabemos también como lo sé yo en el caso de de mi hijo Gabriel pero lo saben ustedes en el caso de sus hijos hijas de sus seres amados o de quienes proyectan también sus planes de vida que esas generaciones nacerán y crecerán en un país sin ejército yo no puedo olvidar el sentimiento de salir por primera vez de Costa Rica y ver a un soldado armado en la calle el sentimiento de estupefacción de ver un arma de asalto pesada o ser un costarricense y ver un desfile militar de tanques y de misiles o de aviones como muestra de fuerza cuando uno lo que ve y siente al ver eso lo que siente es profunda tristeza ¿quién de nosotros no se le hincha el corazón al ver la sorpresa de los dignatarios extranjeros cuando llegan acostumbrados a ser recibidos con una alfombra roja y un saludo militar y encontrarse con la sorpresa de que los recibimos con lo mejor que tenemos que son nuestros niños y niñas pequeñitos agitando las banderas de ambos países y rompiendo ese frío saludo de armas ofreciendo un saludo de corazón de lo mejor que tenemos hay que poner en valor lo que tenemos no es poca cosa es algo extraordinario fuera de serie pero a veces lo extraordinario se vuelve ordinario y nos acostumbramos como si fuera un regalo que cayó como que nadie le costó celebro y agradezco a los diputados y diputadas que hicieron que el día de ayer por primera vez esta celebración ya sea una celebración que se que se conmemore con una ley de la república en la que además de pensarlo como un mero acto para fomentar el turismo que en estas épocas tampoco está mal nos tiene que traer una vez más aquí a reflexionar de por qué esto es excepcional clave importante único maravilloso y hay que defenderlo en esta ocasión decidí junto a mi equipo otorgar los reconocimientos al mérito a una serie de hombres y mujeres que han destacado en la atención de la pandemia poniendo en riesgo sus propias vidas incluso dándolas por y para Costa Rica y en el nombre de estas personas un reconocimiento extensivo a todos y a todas las que están en esa primera línea de atención recordarán la frase que en algún momento dijo el primer ministro del reino unido durante la segunda guerra mundial Winston Churchill cuando se refería a la real fuerza aérea y dijo nunca tanto se le habían debido tanto a tan pocos refiriéndose al agradecimiento a los pilotos de aquella real fuerza aérea protegiendo la isla bueno eso es una metáfora de guerra dichosamente en nuestro caso no la hay pero ciertamente los 5 millones de habitantes de Costa Rica están en deuda por el trabajo tesonero por la mística por la entrega de centenares de personas que están en nuestra primera línea de atención que igual que la abolición del ejército no las podemos dar por sentadas no las podemos dar por sentadas son instituciones y funcionarios que sirven al país con lo mejor de sí y también con las limitaciones propias que encontramos en un país como el nuestro que lucha porque somos un país emergente pero entonces ya no solo veamos a lo que fue el legado porque podríamos terminar ahí y sentirnos satisfechos de lo que heredamos la pregunta es que le vamos a dejar a quienes en 70 años estén aquí y cuál es la principal amenaza que vive la humanidad en lo inmediato la pandemia pero dichosamente la ciencia el conocimiento nos ayudará prontamente a salir y la disciplina y la educación el uso de mascarilla y uso de protocolos como han protegido a nuestro país gracias a la acción de cada ciudadano pero acto seguido seguirá el impacto económico sobre el mundo y sobre Costa Rica de la recesión y la crisis económica derivada de la pandemia que igualmente debemos superar y posterior a eso tenemos la gran amenaza que se cierne sobre el planeta la humanidad y también sobre nuestros niños y niñas que es el cambio climático la crisis climática la destrucción propia del planeta de la diversidad y de los ecosistemas y de la vida misma ahí donde Costa Rica lidera con su legado de políticas de sostenibilidad y si con su visión de descarbonización que se tiene que ver como el legado de un país como una meta de un país pensando en los más pequeños para que tengan un planeta no creo que don Pepe haya abolido el ejército pensando en la próxima semana el próximo mes el próximo año o las próximas elecciones lo hizo pensando en el futuro en la vida en una extensión que lo trasciende por mucho y si tenemos que aceptar que el legado de esa generación que tanto nos dio la de los 40 que tanto valor tuvo y sobre la que tanto se construyó tenemos que aceptar que mucho de ese legado se ha agotado y nos toca hoy actuar nuevamente así como han actuado con valor los integrantes de la comisión de emergencia de bomberos de fuerza pública de la caja del sistema penitenciario del ministerio de salud de la cruz roja o fue que ellos se preguntaron hay o no que atender esta crisis calderón usted se lo preguntó así por algún momento no hay que actuar era inminente el riesgo de un contagio masivo penitenciario y gracias a un trabajo articulado no hemos tenido contagios masivos penitenciarios se han sido controlados se ha habido aislamiento se ha habido protocolos y se ha hablado con las familias para tener contactos virtuales y bien lo dijo don alexander solís casualmente porque no tenemos ejército y aquí se me equivoco también el magistrado cruz es el que conoce más de eso la figura del toque de queda no nos queda a nosotros lo que quedó fue apelar mayoritariamente la ciudadanía y en los datos dice que se respondió no sin una discusión democrática muy típica de Costa Rica pero se respondió nuestro mayor tributo al legado que hemos recibido es construir el nuevo legado porque ya no basta con que vivamos con lo hecho por nuestros abuelos y ya no basta que usemos la excusa de lo que no hicieron nuestros padres y si toca tomar las decisiones duras que tocan y mueven el estatus quo y el único cálculo que hay que hacer es el cálculo de que no se golpea a los pobres y que se le abra espacio a una futura generación de la cual si no tomamos acciones tiene su futuro hipotecado y lo podemos hacer ya lo hicimos una vez nosotros ya lo hicimos una vez y después vino la pandemia entonces lo vamos a tener que hacer otra vez para y por ellos y ellas y cómo hacerlo bueno creo que en el espíritu en el espíritu democrático está la respuesta en el espíritu que pude percibir en las mesas de diálogo o territoriales o multisectoriales está la respuesta de que hablando siendo sinceros y sinceras podemos encontrar los caminos porque eso es una enseñanza también de no poner la fuerza primero de no anteponer la fuerza en la ausencia de la fuerza nos resta la palabra y es la que tenemos que usar ahora tenemos que llegar a acuerdos no porque resten 17 meses a esta administración vamos a dejar nuestro espíritu reformista el cual me comprometo a llevar hasta el último día que tenga el mandato del pueblo costarricense mandato que no solo tengo yo que tenemos todos los que hemos sido elegidos para este periodo y si bien no libramos batallas con rifles y con armas ciertamente hay un campo de batalla también en la palabra la palabra también hiere y la palabra también mata pero nosotros somos dueños de nuestras palabras confío profundamente que la ruta del diálogo esa a la cual también apostó el señor presidente de la asamblea legislativa y le reconozco su valor o esa que acuerparon los presidentes de los supremos poderes en el llamado al respaldo democrático sea la que prevalezca ese es el mejor legado de responsabilidad que podemos dejar frente a una pandemia frente a la desigualdad frente a la exclusión frente a la desigualdad entre el centro y las costas frente a la desigualdad entre hombres y mujeres frente a todo eso que tenemos que combatir y se podemos derrotar en los próximos días y con el ruego y la venia de las señoras y señores diputados de sus jefes y jefas de fracción les rogaré nos regalen el espacio para poder conversar y que podamos encontrar una vez más la ruta de ese entendimiento como me dijo un diputado que quiere mucho que me quiere mucho creo yo me dijo presidente usted no está solo y yo le dije a él ustedes tampoco están solos nos tenemos los unos a los otros y esa es la forma de salir adelante que en este primero de diciembre sin ejército viva Costa Rica muy buenos días muchas gracias señor presidente señoras y señores lo solicito por favor ponerse en pie escucharemos el canto a la abolición a cargo del maestro Juan Loaiza y la banda de conciertos de San José a quienes les enviamos también un caluroso saludos a sus hogares gracias gracias a la abolición de San José a la abolición de San José a la abolición de San José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!